Por la Blancarina que ama el mar Su pequeña huella no vuelve más Y un sendero solo de pena y silencio Llegó hasta el agua profundo Y un sendero solo de penas mudas Llegó hasta la espuma Sabe Dios que angustia te acompañó Que dolores viejos cayó tu voz Para recostarte arrullada en el canto De las caracolas marinas La canción que canta en el fondo oscuro Del mar la caracola Te vas alfonsino con tu soledad ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfoncino vestido de amor Cinco serenitas te llevarán Por caminos de altas y de coral Y fosforescentes caballos marinos Y nos harán una ronda a tu lado Y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame que duerma No triza en paz Y si llama a él No le digas que estoy Dile que Alfonsina No vuelve Y si llama a él No le digas nunca que estoy Di que me he ido De vas alfonsina Con tu soledad ¿Qué poemas nuevas fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal Te requiebra el alma y la está llevando Y te vas hacia allá Como en sueños dormida Alfoncino vestida de mar Y te vas hacia allá 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 Gracias.